García Luna en la Procuraduría y lo mismo, y tenía un sistema de vigilancia de lo más sofisticado, hasta salían sorprendidos, Ciro, Marín, cuando iban al búnker a tomarse un café con García Luna, decían ¡oh! Con la inauguración de este Centro de Inteligencia de la Policía Federal, hoy damos un paso en la transformación de los cuerpos policiales del país. Se trata de un verdadero cerebro informático de las fuerzas del orden, que cuenta con tecnología de punta para la generación de inteligencia policial. De esta manera, la policía podrá ir un paso adelante de lo que va la delincuencia. Tomará tiempo, pero desde luego, este es el camino que necesitamos recorrer. Este es el búnker que construyó el expresidente Felipe Calderón de la mano con Genaro García Luna, quien fuera el Secretario de Seguridad Pública de México. Este búnker fue diseñado y basado en una serie policiaca de los Estados Unidos. Se hablaba maravillas de este gran centro de inteligencia, pero la verdad era otra. Hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo muestra al pueblo de México. También conocido como Búnker de Inteligencia, el cual tenía el objetivo de combatir la delincuencia organizada. Dicho lugar fue inaugurado en noviembre del año 2009, contando con la presencia de Genaro García Luna y el expresidente Felipe Calderón. Su construcción costó 3.346 millones de pesos. Así lo informó Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Este inmueble tiene tres niveles subterráneos y un nivel superior, dando un total de 10.580 metros cuadrados. Asimismo, la construcción cuenta con un túnel de 400 metros iluminado y climatizado durante las 24 horas del día y conectaba con la oficina de García Luna y los diferentes niveles del lugar. Fueron construidos cuatro módulos, seguridad, operaciones, alertas nacionales e instalaciones estratégicas. En la sala de operaciones se instalaron mapas y bases de datos como el registro de huellas dactilares y el de vehículos. En su momento, al lugar fue invitada la exdirectora de la DEA y el exjefe de la Policía Internacional, Interpol. Asimismo, había pantallas que conectaban con cámaras de videovigilancia, las cuales registraban ubicaciones clave del país, como centros fronterizos, aeropuertos y carreteras federales. De igual manera, contaba con pantallas de monitoreo para el seguimiento de operativos en vivo. Sin embargo, se trataba de grabaciones a desatiempo. Así lo puntualizó Rosa Isela, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La creación del inmueble fue basado en series policíacas de televisión. Así lo reveló la actual administración. La Guardia Nacional es la institución que actualmente se encarga de las instalaciones. En dicho lugar operan 130.000 miembros de la institución de seguridad. Y fue así como el presidente de México abrió las puertas de este gran búnker para que el pueblo de México lo conozca. Acompañado de Genaro García Luna, el zar de la guerra contra el narcotráfico, Felipe Calderón Hinojosa inauguró el 24 de noviembre de 2009 el llamado Centro de Inteligencia de la Policía Federal. El mejor conocido como el búnker. Una construcción de tres pisos subterráneos 10.580 m2 que albergarían toda la base de datos de los sistemas nacionales y estatales para tener el control tecnológico de la inteligencia y el espionaje nacional. El búnker pronto se convirtió en la síntesis de los delirios de grandeza de Genaro García Luna y de Felipe Calderón Hinojosa. Pero también en uno de los proyectos más onerosos, opacos y fallidos de sus excedentes. El búnker, como la estela de luz del Bicentenario, fueron símbolos de un gobierno faraónico que privilegió lo espectacular y lo violento por encima de lo eficaz. La construcción de este centro de inteligencia tuvo un costo de 3.365 millones de pesos en contratos otorgados de manera directa, sin licitación, a 29 empresas y 3 universidades. La mayor tajada de los contratos le correspondió a Teléfonos de México, con 1.252 millones de pesos, es decir, el 37% del presupuesto. La segunda empresa más beneficiada fue Tradeco Infraestructura, a la que se le pagaron 534 millones de pesos por la construcción del llamado edificio inteligente, que quedó incompleto. La transnacional Hewlett-Packard recibió 309 millones de pesos por 10 contratos para instalar la infraestructura informática para la operación de la Plataforma México. La operación de la Plataforma México tuvo un costo de más de 4.294 millones de pesos entre 2007 y diciembre de 2012, según el libro blanco elaborado por la propia Secretaría de Seguridad Pública. El búnker es una mezcla de la paranoia al estilo hitleriano de García Luna y de su megalomanía. Por eso, mandó a construir un túnel de 400 metros que conecta directamente su oficina de la entonces Secretaría de Seguridad Pública con los tres pisos del Centro de Inteligencia. El túnel está climatizado e iluminado las 24 horas del día, un túnel que ni el Chapo Guzmán tenía. Además, se construyeron cuatro módulos de seguridad, operaciones, alertas nacionales e instalaciones estratégicas. Cuenta con una sala de operaciones al estilo de las series y películas norteamericanas de comandos de control. Se instalaron mapas georreferenciados y todas las bases de datos más importantes, como el Registro Nacional de Vehículos, el Registro de Huellas Digitales, Fotografías y ADN. Aunque el proyecto completo del búnker jamás alcanzó a integrar en una sola base de datos los sistemas nacionales, García Luna presumió su nuevo centro de inteligencia con periodistas amigos de los horarios estelares de las televisoras como Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga o Carlos Marín, entre muchos. Entre sus visitantes más importantes estuvieron la exprocuradora de Estados Unidos, Janet Napolitano, la exdirectora de la DEA, Michelle Leonhardt y el exjefe de la Interpol, Ronald Noble. Por supuesto, no faltó el apoyo de la pareja presidencial. Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Zavala acompañaron a García Luna a presumir la inauguración del búnker, justo cuando la DEA y otras agencias norteamericanas investigaban ya al superpolicía de ese sexenio por recibir millonarios sobornos del cártel de Sinaloa y de otros grupos delictivos. El búnker jamás afectó ni debilitó a los cárteles, mucho menos ayudó a disminuir la violencia ni la inseguridad pública. Por el contrario, 2010 y 2011 se convirtieron en los años más sangrientos de un sexenio que mantuvo un arcotúnel político con los grandes capos de la droga. José Isela nos va a explicar en qué consiste todo esto, que esto no es nada de lo que van a ver. Toda esta instalación llamada búnker, sí estuve ahora, pasé por el túnel ese que es impresionante, pues de que hubo mucha prepotencia en todo, muchos excesos, porque esto es un asunto que no corresponde, pues, a lo que debe ser la impartición de justicia, demasiado extravagante, muy costoso, así espectacular, como de película. Nada más van a ver el túnel y este, es impresionante y todo lo que les va a contar Rosa Isela, porque son instalaciones especiales y aquí venían visitantes nacionales, extranjeros y era, pues, pura faramaya, no trabajaba para pacificar a México, era pura fachada y muy costoso. Van a ver lo que costó, desde luego, asignaciones directas, sin licitaciones, entonces vamos a dar a conocer. Bienvenidos a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estamos aquí reunidos, como han visto, por iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien está empeñado en transparentar las acciones que llevó a la construcción y puesta en marcha de este espacio concebido como un búnker de inteligencia, tecnología e información, un cerebro informático que supuestamente serviría para enfrentar la llamada guerra contra el narcotráfico. La construcción de este inmueble fue evaluada en tres mil trescientos cuarenta y seis millones de pesos y su inauguración tuvo lugar el veinticuatro de noviembre de dos mil nueve, fue presentado como el centro de inteligencia de la Policía Federal. Se creó con un nivel superior y tres subterráneos en los que se ubicaron módulos de seguridad, operaciones, alertas nacionales e instalaciones estratégicas con generación de energía, planta de reciclado de agua y clima propios. Lo equiparon con sistemas informáticos supuestamente, insisto, supuestamente conectados a más de seiscientos puntos en el país y ciento sesenta y nueve sedes y estaciones de la Policía Federal. En la sala de operaciones que van a ver a continuación se colocaron pantallas receptoras de cámaras de video vigilancia donde se monitoreaban los puntos estratégicos en todo el país, aeropuertos, carreteras federales, cruces fronterizos, entre otros para labores de inteligencia. A través de las pantallas de monitoreo se tenían enlaces con equipos de vigilancia aérea para, según esto, realizar el seguimiento de operativos que supuestamente se realizaban en vivo cuando en realidad eran grabaciones a destiempo. el megaproyecto no alcanzó su objetivo de integrar los sistemas nacionales en una sola base de datos. No hubo confianza de parte de las Fuerzas Armadas para mandar la información. Ahí están los centros de datos de las operaciones del pasado reciente. la realidad, como lo van a ver a continuación, este espacio era usado principalmente para que García Luna invitara a personajes de la vida pública, política, para demostrar la supuesta fuerza de inteligencia y el trabajo de la Policía Federal. Llenaron este centro de pantallas para apantallar. El entonces presidente Felipe Calderón declaró públicamente que basado en la serie policiaca de Estados Unidos 24 horas, decidió construir un sistema tecnológico como el que veía en la televisión. El encargado de conquistar esta idea fue García Luna, que en ese tiempo se decía el mejor policía de México y hoy ya hace preso en la cárcel de Brooklyn, Nueva York, como es sabido, acusado de los delitos de conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para distribución y posesión de cocaína, conspiración para la importación de cocaína, participación en una empresa criminal y falsedad en declaraciones. Hoy la Guardia Nacional está encargado de estas instalaciones y se han migrado hacia otros espacios las labores de inteligencia del gobierno mexicano. Ese no es el ejemplo que queremos para la estrategia de seguridad del Estado mexicano, estos tiempos quedaron atrás. Ahora, encabezado por el presidente, hay un gabinete de seguridad que se reúne diario y que busca la construcción de la paz en México en coordinación con todas las autoridades de los tres niveles de gobierno. Nosotros le apostamos a la atención de las causas que generan la violencia para evitar que nuestros jóvenes sean cooptados por la delincuencia. Al mismo tiempo que actuamos con inteligencia y planeación operativa, enarbolamos las políticas del gobierno del presidente López Obrador, cero corrupción, cero impunidad y cero complicidad. Tenemos clara nuestra misión y compromiso, el compromiso es con el pueblo de México. Muchas gracias. 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 García Luna Tijuana empieza con Salinas en el CISEN, en el sistema de espionaje. En 1989 entrando Salinas, en el 1994 ya teniendo cierto nivel es cuando va a Tijuana a rescatar al segundo tirador que lo dejaron libre. los jueces del Poder Judicial corrupto que afortunadamente ya van a tener que salir porque el pueblo ya no quiere más corrupción de jueces y de magistrados y de ministros. Bueno, después sigue García Luna en la Procuraduría y lo mismo con labores de espionaje. Llega a ser secretario de Seguridad Pública y tenía un sistema de vigilancia de lo más sofisticado hasta salían sorprendidos Ciro Marín cuando iban al búnker a tomarse un café con García Luna decían ¿por qué doy todos estos antecedentes? ¿por qué un hombre que se dedica a eso entre otras cosas más de 30 años desde el 89 a la fecha o cuando lo detuvieron ¿cuántos años son? De 89 a cuando lo aprendieron como 30 años o no 35 años ¿sí? ¿cómo no va a saber todo lo relacionado conmigo si era su trabajo y si yo era opositor claro que me espiaba entonces escribe que hay pruebas hay videos hay llamadas hay audios es muy sencillo que los dé a conocer él él tiene todo por eso es muy importante y esto es un mensaje una enseñanza mayor para los jóvenes es muy importante tener autoridad moral y no establecer relaciones de complicidad con nadie si se va a trabajar en beneficio del pueblo si uno es dirigente y quiere transformar una realidad de opresión de injusticias de privilegios hay que tener autoridad moral hay que ser honesto porque si no no puede uno lo destruyen a mí en mi carrera de décadas como dirigente he padecido de muchísimas acusaciones acusaciones y no han podido entonces es muy sencillo que presente las pruebas que hable con Anabel si este él no las tiene la periodista pero para que no falle que le pida a sus amigos de la DEA la información que le pida a sus abogados que busquen a Tim Golden premio Pulitzer dos veces que vaya con los editores del New York Times o del Washington Post y para que no falle que no falle este que vaya al Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos presidente en ese sentido usted tomará alguna acción por esto usted tomará alguna acción por estos señalamientos no nada 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 es explicar este de que están muy desesperados y son los jefes los halcones mayores son muy ingratos porque lo dejan solo a García Luna el primero que debería estar defendiéndolo es Calderón si como dice él es inocente porque no Calderón lo defiende luego los que lo premiaron la Embajada de Estados Unidos en México la DEA desde luego el Departamento de Estado el Departamento de Justicia en Estados Unidos y este van a a a perder su tiempo van a perder su tiempo porque llevamos ya muchos años enfrentando a mafias y repito la lección es para los jóvenes que resistan tentaciones la política y el poder es humildad es un apostolado y tiene uno que actuar con principios con ideales si no lo destruyen aún por completo porque están muy molestos pensaban de que no iba a consolidarse esta primera etapa de la transformación y resulta que estamos terminando muy bien este por eso la gente está contenta pero ellos no quieren eso ellos o quieren un presidente pelele o un presidente debilitado si no está al servicio de ellos me refiero de los poderes hegemónicos nacionales y extranjeros si no está al servicio de ellos el presidente de un país desearían que cuando menos estuviese menguado debilitado para poder chantajearlo ahí te va la DEA ahí te van los medios de manipulación ahí te van los editoriales del Wall Street Journal del New York Times del Final Seven Times pero aquí eso no ha funcionado ni funcionará porque el pueblo de México es un pueblo muy consciente está en la vanguardia es de los pueblos más conscientes del mundo de los pueblos más politizados del mundo más que lo repito y lo repito y lo repito y les entra por un oído y les sale por otro porque nos sometieron y nos acomplejaron y resulta que el pueblo de México es un pueblo sabio lleno de virtudes un pueblo trabajador un pueblo honesto un pueblo muy politizado imagínense la historia de nuestro país pues por eso querían que ya no recordáramos a nuestros héroes hablaban del fin de la historia que nos olvidáramos de Hidalgo o de Morelos en el periodo neoliberal hasta financiaban películas con actores famosos para hablar mal de Hidalgo y de Morelos y ya ni hablar de Juárez lo mismo de siempre y mal de Zapata y mal de Villa y mal de Madero y mal del general Lázaro Cárdenas bueno se acabaron al partido que surge del movimiento revolucionario se lo tragaron ¿por qué no pones este la gráfica de cuántos senadores tenía el PRI cuando se dijo? ah ahorita también la ponemos pero fíjense ese fenómeno ¿cuántos tenía el PRI? no noventa y cinco no se dijo no se dijo y hay quienes sostienen que la llegada del PAN con Fox se pactó afuera y tuvo que ver ese dicho porque necesitaban un reacomodo un recambio el simular de que iba a haber un cambio y terminaron uniéndose nada más que no contaban una de las cosas que me siento más de las que me siento más satisfecho es que cuando Cedillo precisamente que estaban en ese plan del bipartidismo que querían establecer un sistema bipartidista desde Salinas PRI-PAN porque en esencia es lo mismo llegué a decir en ese entonces de que la diferencia entre el PRI y el PAN era como la diferencia que había entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola que era lo mismo hablábamos desde entonces del PRI-PAN bueno resulta que esto es el 95 en el 97 en el 97 ya yo llegué a dirigir el PRD que miren en el 95 ¿cuánto? 8 senadores en el 97 desplazamos al PAN y nos quedamos en el Congreso como segunda fuerza política y les rompimos el esquema bipartidista pero era una estrategia de la oligarquía porque eran los dueños o son los dueños de los dos partidos y usaban a un partido o a otro de acuerdo a lo que les convenía engañando a la gente porque en los pueblos en los municipios en los estados se enfrentaban PRI-PAN pero arriba desde Salinas empezaron a actuar de manera conjunta pero fíjense ese fenómeno ¿cómo 95? ¿usted se atreve a decir de que hay una sobre representación en Moreno? y esto era lo de antes y también en ese entonces ningún medio de información de comunicación bueno algunos habían honrosas excepciones pero era la excepción no la regla todos alineados completamente bueno al grado de que llegue a Cedillo traiciona a Salinas porque es el que lo pone ni modo que lo eligió el pueblo que lo pone de candidato es Salinas y ¿por qué tienen ese éxito? ¿por qué hacen una elección de estado? Salinas para imponer a Cedillo fíjense asesinan al candidato del PRI a Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994 y la elección creo que fue en julio la elección después de que asesinan a Luis Donaldo imponen a Cedillo de candidato hay un debate esto para los jóvenes Cedillo por el PRI Diego Fernández de Ceballos por el PAN y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas por el PR debate presidencial y se le va Diego con todo al ingeniero Cárdenas con todo a pesar de eso el más débil de los candidatos el que menos lució fue Cedillo que gana el debate es Diego pero Salinas está detrás y a Diego le tenían su expediente de buen tamaño ni chico ni grande con lo de sí pero se llama Punta Diamante Punta Diamante y no podía porque además ya estaba así con Salinas se llamaban la ardilla unos el jefe Diego y otros la ardilla porque vivía en los pinos decían siendo opositor ¿qué pasa con Diego? gana el debate y desaparece y con toda la propaganda y con todo el dinero del Estado levantan a Cedillo y viene la elección fíjense asesinan a Colosio pierde el debate o no gana el debate Cedillo y viene la elección y barre 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 nosotros estábamos en la oposición pero se llevaron todo entonces eso es lo que ahora ellos cuestionan y no aceptan que la gente esté apoyando una transformación un cambio que hacía falta sobre todo en el Poder Judicial la gente va a elegir a los jueces a los magistrados a los ministros ahora en la carta de García Luna hasta los defiende García Luna entonces no si está él en contra de la reforma al Poder Judicial García Luna como Cedillo es que es al final de cuentas la misma asociación delictuosa unos metidos en el crimen organizado y otros en la delincuencia de cuello blanco y también eso debe de analizarse porque antes toda la culpa incluso se consideraba ratero solo al que se robaba una bolsa en el mercado siempre lo digo y a los que saqueaban al país se les llamaba hombres de negocio no perdían ni siquiera su respetabilidad yo me acuerdo yo me acuerdo que en una revista Forbes donde aparece en la lista de los más ricos del mundo llegaron a poner a Guzmán Loera en la lista de los 10 más ricos de México no 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 con todo Guzmán Loera en términos de béisbol jugaba en la liga del pacífico los otros en grandes ligas o sea hay niveles pero estoy hablando de la revista Forbes y esa mentalidad suele prevalecer donde va a tener un narcotraficante un yate de 250 millones de dólares como los tienen los más ricos de México y que conste y repito no todo el que tiene es malvado nada más es para que se mida ah porque basta de hipocresía saquean roban miles de millones de pesos y no pierden su respetabilidad eso se acabó ¿cuántos contratos hemos visto aquí leoninos que entregaban en los gobiernos anteriores a los que no nos quieren a los que manejan los medios de manipulación que hacen los comunicadores construyendo aeropuertos administrando cárceles construyendo carreteras hospitales hospitales Gracias. Gracias.